La primera vez que Escuché Radiohead Fue porque en un CD Un amigo me quemó Pues varias canciones Era un mix Y venía Karma Police Y ahí fue cuando le dije Oye, nunca había escuchado Radiohead Está muy chido Y ahí fue donde Me dijo ¿Cómo que no has escuchado Radiohead? Aparte de un amigo Mayor, ¿no? O sea, me llevaba más años Y ahí fue donde me dijo Te tengo que enseñar Todos los discos Sin Radiohead No tendríamos muchas bandas Ahorita Sobre todo Este, pues Toda la onda Indie Este disco no estaba Planeado Para que fuera un éxito Comercial Y sin embargo Es de los discos Más respetados En la escena musical Y del rock Y bueno Tom York O sea Los respetos así Cañón Como Como Liricista Y Músico ¿No? Es importante Resaltar que Para su época Desde Mi humilde opinión Yo creo que Estuvo muy avanzado Porque tiene mucho que ver Con la cuestión emocional Hasta con cuestión depresiva Los sonidos El feeling El estilo Desde un Karma Police Este Hasta un Paranoid Android Mucho Lo sintieron muy experimental Después de Pablo Joani ¿No? En el estado que te encuentras Te podía relajar Te podía viajar Que hasta la fecha Lo sigue haciendo Y si se ponen a escuchar Música contemporánea Por decirlo de alguna manera No está muy alejada De la realidad A lo que se hizo Hace 20 años Esas letras Eh Lleno de Emotividad Y no me refiero De fiesta Pero si de reflexiones De viaje Entonces Es un disco Bastante rico Que todavía podemos Seguir disfrutando 20 años Mi hermano Eh Yo tenía 25 años En lo personal Yo que soy diseñador gráfico Este Lo primero que me llamó La atención Obviamente fue la portada Definitivamente Pues el de Ok Computer Es algo Totalmente fuera de serie Porque incluso te puedo decir Que hasta Bueno Hoy en día Tocamos Radiohead Aquí en Rock FM Tocamos Precisamente más La de Lo que es este La de No Surprises Me gusta así Porque suena muy under Me gusta mucho La melancolía Me gusta mucho Está muy 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 chido Lo que traen Todas La temática La forma de mezclar Audio Son de las bandas Que sigo de manera Así No muy Muy cercana Pero si son de las bandas Que si tengo Discografía Incluso Siempre están Sacando cosas Bien locochonas Cuando acaban De sacar La última producción Que la lanzaron Por Online Y que de repente Este Todo el mundo Lo tenía acceso a él Y todo Son cosas bien interesantes La verdad Son bandas Yo creo que hasta Para deprimirse Hay que hacerlo con estilo Y Radiohead Tiene mucho de eso En esa producción Para mí Esa producción Es de las más importantes Como muchas De esa época Hay producciones Que llegan Y te marcan Cuando algo Está súper bien hecho Llega para quedarse La cosa no es nada más llegar Es como mantenerse Y esta producción Yo creo que Va a seguir Sobre los hijos De mis hijos De mis hijos A mí me picó El Sancudo de Radiohead Hace relativamente poco Porque estaba muy chiquita Y no me No fue esa época Pero Sí Los usamos Después ya de verlos Un nuevo verano Chao Pero Pero felicidades A ser Radiohead Ojalá y si Alcancen a aparecer Este mensaje Como nunca se hagan No te podré decir Es ese mi disco Porque es todo Lo que hagan Me gusta La chicha Y yo creo que No debemos De dejarlo fuera Definitivamente La chicha We hope that you choke That you choke